Presentar el programa Emprender Turismo, que hace muy poco se firmó el convenio con el CFI, con el Ministerio de Turismo de la Nación y nosotros desde el Ministerio de Turismo de la provincia. Está pensado para el desarrollo de infraestructura, está pensado para poder ampliar la estructura, aquellos que tengan cabañas pueden pensar en una piscina, aquellos que tengan la cabaña y la piscina pueden pensar en un spa. Está, tiene esa lógica para las agencias de turismo, está pensado para poder ampliar su flota de vehículos. En primer lugar, tenemos diseñado, pensado, incubar, digamos, algunos emprendimientos fundamentalmente de las sierras centrales. Entonces, por eso estamos acá hoy en Oberá. Estando ya pronto a la fiesta del inmigrante, la idea era recorrer algunos emprendimientos para poderles contar lo que son los proyectos del CFI. Por ahora el aporte inicial de este crédito va a ser de 15 millones de pesos. En total, digamos, ¿no? Sí, con un máximo de un millón y medio de pesos. O sea, es ayudar a las pequeñas empresas o los emprendedores que están en turismo, una ayuda de hasta un millón y medio de pesos. Con una tasa que es importante, un 4% anual, cuando la tasa de un banco es de 40%. Así que es enorme. Es enorme. ¡Muchas gracias!